Según el médico infectólogo Santiago Bacci, ningún estudio hasta la fecha confirma que quienes estén contagiados de COVID-19 empeoren al enterarse que un familiar o amigo también con el virus falleció. Sin embargo, considera que la recuperación no es igual porque el estado de ánimo cambia. Estas pérdidas pueden ocurrir al mismo tiempo, lo que sin duda puede complicar o prolongar el dolor y retrasar la capacidad de una persona para adaptarse, sanar y recuperarse de esto. Por esto, el médico recomienda ser prudente con el paciente en caso de que se le vaya a dar una noticia como esa. Ante esta difícil situación podemos tomar algunas acciones para ayudar a sobrellevar los sentimientos de dolor después de la pérdida de un ser querido. Aceptar ayuda o buscarla en algún profesional de la salud si se presenta a este escenario también es recomendable según Bacci. Gracias por ver el video.